Continuamos en A Diario Muy bien, en la entrevista del día recibimos, no en el estudio, sino a la distancia, al pianista artiguense Dardo Andrés Arviza que ya hace varios días está en Perú, ahora está allí en la capital, en Lima. Bienvenido Dardo Muy buenas tardes a todos Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Contanos cuándo partiste de Uruguay, cuándo estás regresando y cómo está siendo tu estadía allí en este concurso que tiene que ver con Chopin, ¿no? Sí, salimos hace una semana, el miércoles pasado llegamos a Lima y la ceremonia inaugural del concurso se hizo el jueves las rondas preliminatorias se hicieron viernes y sábado y el domingo ya fue la final del concurso ayer martes fue el concurso de los laureados, de los primeros premios y menciones y hoy fue el concurso del ganador a mí me tocó tocar en la primera etapa del viernes, fui el segundo en tocar los nervios me jugaron quizás una mala pasada en un momento pero bueno, no pasé a la final pero seguí apoyando a todos los otros concursantes ¿Hay concursantes de todas partes, de Latinoamérica o del mundo? Sí, desde Latinoamérica había, seis países eran los que se presentaron en esta ocasión de Perú por supuesto, Argentina, Brasil un concursante de Colombia había dos concursantes y de El Salvador uno, que fue el que ganó y yo era el único participante de Uruguay Bueno, sabemos que había sido todo un desafío poder llegar hasta ahí desde que te llega la invitación, cómo tomás contacto y bueno, y toda esa peripecia que, bueno, para todo joven artista uruguayo y encima de Artigas, para llegar hasta ahí Sí, bueno, yo tomé conciencia del concurso hace un año más o menos había visto en YouTube, que es un concurso que se hace cada dos años se hizo en 2017, 2015 empezó en 2011 la primera bueno, y esta es la quinta vez que se realiza la convocatoria después de que me enteré, desde ese momento quise participar en algún momento y bueno, este año cuando se hizo el llamado me inscribí y bueno, había que mandar un video mostrando la capacidad que uno tenía para ver si lo aceptaban o no en el concurso y bueno, resultó que sí, me fui aceptado para poder participar junto con otros 13 jóvenes de toda Latinoamérica Andrés, indudablemente que la apertura de nuevos lugares es una manera de mostrarse, como se dice y mostrar capacidad indudablemente que esto es muy importante a nivel internacional ahora, no solo sos conocido en nuestro país sino en el ámbito internacional de todas maneras, estás satisfecho con toda esta presentación que has hecho son los primeros pasos en esa carrera que estás llevando adelante con muchos logros Sí, yo estoy muy satisfecho estoy muy contento de haber podido participar de hecho, que como dije, en sí fuimos muy pocos jóvenes los que vinimos a tocar al final fueron solamente 11 los que se presentaron y bueno, me tocó enfrentarme verdaderamente con lo mejor de Latinoamérica llegué a ver el nivel que tienen en otros países estudiantes de piano el ganador, ni hablar, el salvadoreño es mi nuevo ídolo pianístico porque la verdad quedé muy impactado por su manera de tocar o sea, desde que lo escuché tocar ya sabía que él iba a ser el ganador pero estoy muy satisfecho de haber podido participar de haber llegado hasta acá de conocer la Universidad de Música de Lima bueno, de trabajar en relación con sus autoridades y también con el jurado que el jurado fue muy amable en su devolución aprendí muchísimo y después del concurso se dieron clases para todos los que quisieran tomarlas y yo aproveché, por supuesto, la oportunidad siempre tratando de aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender y crecer y de hecho rescato que el jurado en su devolución reconocía muchas cosas y me dijeron de hecho me lo dijeron y me lo repitieron que volviera la próxima en especial el presidente del jurado que fue un pianista polaco Gregor Jninschuk me dijo cuando me dio la devolución y ayer en el brindis que se hizo posterior al concierto de Laureados volvió a repetir de que quiere verme en el próximo concurso así que para la próxima estaremos allí justamente hablando de las diferencias entre Uruguay y Perú tú hablabas de la Universidad de Música esa es una de las diferencias o quizás carencias que tenemos en Uruguay digamos, ¿cómo has visto ese ámbito musical ahí? Bueno, al ser un país más grande y además una ciudad mucho más grande que Montevideo lógicamente tiene instalaciones quizás más adecuadas para la cantidad de público de estudiantes que tiene es más grande que la Escuela Universitaria de Música de Uruguay de hecho tiene varias sedes me tocó ensayar en la sede principal pero el concurso se realizó en la sede histórica tiene muchísimos pianos para ensayar muchas salas de estudio es mucho más grande que en Uruguay en ese sentido Exacto Durante el concurso el repertorio te sorprendió ¿cómo te preparaste previo a la presentación en público? nos dijiste que los nervios te traicionaron un poco también en el momento de estar frente al jurado y a quienes estaban allí contanos o brindanos detalles de lo previo a la presentación que en definitiva fue el resultado que te dio Sí yo desde hace meses venía estudiando el repertorio de Chopin ya que es el concurso internacional Frédéric Chopin está organizado en conjunto con la Embajada de Perú perdón la Embajada de Polonia en Perú por eso traen a un pianista puerlaco que es el presidente del jurado de hecho y el premio también es un viaje una pasantía en Polonia bueno durante algunos meses he venido preparando el repertorio para el concurso y cuando me tocó entrar yo nunca había participado en un concurso internacional la única vez que me presenté en un concurso fue en Artigas cuando MADER organizaba un concurso musical y en distintas categorías yo me presenté en la categoría piano por supuesto pero bueno se entiende la diferencia la distancia que hay entre presentarse en Artigas donde que en esa ocasión gané el primer premio donde uno conoce a todos y bueno los jurados también eran personas conocidas esta vez me tocó enfrentarme a un jurado que no conocía y de hecho la cantidad de depresión o nervios que uno sentía al estar en un certamen internacional bueno compitiendo con otros países con otros pianistas de otros países de un nivel realmente muy alto y claro fue la primera vez enfrentándose a un jurado de ese estilo entonces me puse un poco nervioso al comienzo después fue mejor pero claro entiendo que quizás hubiera sido necesario un poco más de preparación Andrés conociéndote tu capacidad tu preparación tu formación sabemos que esto fue un gran desafío que te va a fortalecer que te va a orientar a un futuro porque tú mismo lo has dicho estás invitado para participar el próximo año pero también está un compromiso tuyo de ir superándote cada vez más mejorando más de lo que sos y bueno está ese compromiso ese contigo mismo sí por supuesto ahora ya vuelvo al Uruguay en unos días el sábado estaré llegando y vuelvo para estudiar para seguir estudiando ya que como decía la devolución que me dieron fue muy positiva y muy enriquecedora marcando exactamente las cosas que había que trabajar para la próxima hay una digamos bueno tú sos estudiante también de arquitectura nos llega una pregunta a través de la línea de Whatsapp los otros concursantes se dedican plenamente a la música que suele pasar en otros países o también se dedican a distintas a distintas disciplinas sí bueno esa era una de las diferencias todos los demás concursantes se dedicaban exclusivamente a la música bien eso es importante decirlo y saberlo porque estamos en Uruguay y destacar claro por supuesto todo el talento del esfuerzo y el talento que obviamente si se dedicara solamente a eso pero claro sabemos que en Uruguay es difícil vivir solo eso sí Andrés tenemos que hacer una brevísima pausa y después vamos a seguir hablando sobre este tema y otros que nos interesa saber de esta tu nueva experiencia a nivel internacional ya volvemos y con esta entrevista del día pao pao Gracias por ver el video.